¿Qué puede uno trabajar? Buenos días a todos nuestros seguidores de Veracruz en alerta. Nos encontramos sobre lo que es este F7 y la calle 16, si no me equivoco, ¿verdad? Pues es aquí donde un empleado del ayuntamiento, de los que se dedican a la realización de bacheo, al estar subiendo su herramienta para salir a trabajar, le cayó un rodillo compactador al parecer fracturándole una de las piernas. Aquí están llegando los paramédicos para atender al trabajador que se encuentra tirado, ahí como lo pueden observar. Vamos a ver si podemos hacer zoom. No. Y esto es lo que les estamos llevando en vivo para todos ustedes. Es un trabajador de aproximadamente 22 años. Sí, 22. 22 años nos están con... de nombre Alan Uciel. Alan, Alan. Alan Uciel, de 22 años. Pues esta es la base de todos los trabajadores por parte del ayuntamiento que se dedican al bacheo. Bueno, al estar subiendo, la máquina amarilla que ven al lado de esta camioneta Nissan, es el rodillo compactador, al parecer, hicieron mal movimiento y terminó cayéndole entre una de las piernas o las dos. Los primeros reportes nos habían avisado de que una máquina, al parecer, le había amputado la pierna, pero no fue así. Sino que, al parecer, se trata de una posible fractura en su pierna derecha. Ya está siendo atendido por los paramédicos. Estamos aquí en Calles de la Colonia, a Costa Laguna, si no me equivoco. Indicándoles, es Echeven. Y Calle 16, justamente. Pues en la base de... de la dirección de bacheo, pues se podría decir. Obras públicas. Aquí los trabajadores, pues, auxiliando a su compañero. Pues están algo preocupados. Y esto es lo que les estamos llevando. Pues la mañana de este miércoles. Miércoles primero de noviembre. Hasta el momento, pues, lo más relevante. Pues que se está registrando. Pues hay que tener... un poquito de precaución. Todavía siguen las rachas del norte. De este frente frío número 8. Bajó bastante la temperatura desde la tarde de ayer. Toda la madrugada. Que estuvo lloviendo. Parte de la mañana. Hay que abrigarse. Y tomar sus debidas precauciones. Seguir las indicaciones de las autoridades de protección civil. Para toda... Cualquier situación. Ahorita con este frente frío. Ayer hubo mucha caída de postes. Postes de alumbrado público. Árboles. Hasta semáforos. Y pues ya toda la información que ustedes quieran enterarse ya se encuentra en nuestra página de Facebook Noticias Veracruz en Alerta. Gracias por seguirnos. Gracias por sus reportes. Y vamos a estar muy atentos llevándoles lo más relevante que se registre aquí en el puerto de Veracruz. En estos momentos ya los paramédicos van a proceder a trasladar al joven Alan de 22 años. Trabajador de aquí de Obras Públicas que se dedica especialmente al bacheo. Ahora sí son los encargados de tapar todos los baches de este puerto de Veracruz. Le cae... La máquina que ven ahí a un costado es un rodillo compactador. Le cae encima y posiblemente le fractura una de las piernas. No sabemos si es una o son las dos. Y ya en estos momentos... Lo van a trasladar a un hospital para su atención médica. Y esto es lo que les estamos llevando. Gracias, gracias por su preferencia. No se les olviden compartir... Y darle like a nuestras transmisiones... Para que nosotros sigamos informándoles de todo lo que ocurre aquí en el puerto de Veracruz. Y zona conurbada. Asimismo darle like... A nuestra página de Facebook... Noticias Veracruz en alerta. Ahí pueden estar... Informados de todo lo que ocurre aquí en la zona conurbada de Veracruz. Bocada el río Medellín. Y también... Muchos luego preguntan... Oiga, no me llega la notificación. Pues hay que darle... A la campanita. Activar... Las alertas... Para que les lleguen cuando comenzamos a transmitir en vivo... De todos los eventos que se registran aquí en el puerto de Veracruz. Hay que darle... Pues a la campanita... Para que ustedes estén enterados de que ya estamos transmitiendo y llevándoles... Toda la información en vivo para todos ustedes. Que tengan muy buen día. Muy buen miércoles. Feliz... Día de muertos. Primero de noviembre. Y vamos a estar muy al pendientes... De todo lo que ocurra aquí en el puerto de Veracruz. Vamos a estarnos dando... Ahí las vueltecitas en los panteones. Hoy y mañana son las visitas más grandes... De este día de muertos. Y pues el equipo de Veracruz en alerta va a estar... Pues muy alerta... Para estarles informando. Los saluda su amigo Roberto Huerte... Y recuerda, el equipo de Veracruz en alerta... Los primeros en informar. Hasta luego.